Solamente una vez Una vez nada más En mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Hay que cantar esta fiesta Que cantar en el corazón Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Hay cantar esta fiesta Que cantar esta fiesta Que cantar en el corazón 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 Y cuando ese milagro realiza Que cantar en el corazón